Pues son dos cosas que están estrechamente relacionadas, es el combate a la corrupción y apoyar las necesidades de la gente, eso es lo que nos ha funcionado, esa es la clave. Bueno, decía yo al principio que el principal problema de México era la corrupción, desde tiempo atrás, bueno, desde que lo he dicho en otras ocasiones, no quiero que se vaya a malinterpretar, pero no hay noticias, no hay evidencias, no hay pruebas documentales de la corrupción en la época prehispánica, pero sí hay pruebas documentales de la corrupción desde que llegaron los invasores, conquistadores, los españoles. Porque Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la Nueva España, habla de que que el tesoro de Moctezuma cada vez se hacía menos porque se lo robaban los jefes de los soldados españoles, que cuando lo reparten ya lo que les tocó a cada uno de los soldados que participaron en la invasión, en la conquista, fue muy poco, porque Cortés había quedado en una parte y ya era muy poco lo que quedaba.